hola hola familia bienvenidos una vez más a este tu canal favorito de salud mundo saludable espero que todos estén bien y que dios los bendiga en el día de hoy les traigo una mascarilla para eliminar las manchas provocadas por el sol como puedan ver a estas manchas y que tengo por aquí vamos a hacer una mascarilla que te o sea no te va a hacer magia no es milagrosa pero sí con el uso constante de esta mascarilla que te vamos a presentar en el día de hoy sí que te eliminará o disminuirá bastante significativamente estas manchas que son provocadas por el sol y también quería decirles que disculpen por todo este tiempo que he durado sin subir vídeos al canal todos saben por esta situación que estamos pasando se me ha complicado bastante subir vídeos pero volveremos a retomar todos nuestros vídeos o sea subir más vídeos más partidos más contenido para ustedes y si te gustan los temas de salud belleza y perder peso te invito a que te suscribas y activen las notificaciones pulsando en la campanita aquí abajo y activen a que le llegue todas nuestras notificaciones ya que si simplemente le das a la campanita y no activas que te lleguen todas las notificaciones youtube no te notificará nada no sé para qué yo puse en eso si no van a notificar de cualquier manera así que ven acompáñame y descubre cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar en el día de hoy bueno familia para esta receta del día de hoy simplemente vamos a necesitar estos ingredientes que vean aquí en pantalla como podrán ver aquí yo tengo un limón dos cucharaditas de cúlcuma ven aquí y miel pura miren miren estos son los ingredientes que vamos a utilizar cabe recordarle que esta mascarilla deben ponerla antes de dormir ya que si se exponen al usar limón el limón junto con los rayos del sol causarían el efecto contrario por su acidez acidez y lo recomendable es que se la pongan media hora antes de dormir deben lavarse su rostro antes de aplicarla como podrán ver ahora vamos a mezclar los ingredientes ahora vamos a partir el limón y vamos a utilizar el jugo de este limón lo pondremos junto con la cúrcuma quiero aclarar en que está esto es opcional ponerle limón si usted quiere no le ponga el limón simplemente lo utilizamos para potencializar su efecto y ahora le pondremos una cuchara y media de miel ponemos otra y ahora vamos a mezclar todos los ingredientes antes de ponerse esta mezcla o esta mascarilla deben de lavar su rostro con agua preferiblemente agua tibia para que los poros se abran y esta pueda hacer su trabajo de manera más efectiva de igual manera cuando la vayas a retirar esto debe durar esto debe durar de 15 a 20 minutos en el rostro o en la zona en que usted quiera blanquear bueno ahora vamos a aplicarla en mi rostro ahora vamos a ponernos la mascarilla no tenga miedo de ensuciarse las manos ya que debemos hacer pequeños masajes en la zona afectada bueno ¡Suscríbete! 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 mezcla haga su efecto en mi pie dejaremos durante 15 o 20 minutos a que ella haga su función así que vamos a esperar los 20 minutos y luego regresamos bueno gente ya me he quitado la mascarilla como podrán ver me ha blanqueado un poco más aquí en la parte que ya estaba hablando también y aquí ha disminuido bastante bastante la disminuido las marchas y simplemente yo la voy a seguir utilizando esta semana completa para y también iré subiendo las imágenes al grupo de whatsapp que si no estás unido al grupo de whatsapp te dejaré un link aquí en la descripción para que vea el proceso y también para que vean cómo va a ir disminuyendo todas las manchas así que si no estás suscrito te invito a que te suscribas aquí aquí abajo y activen las notificaciones pulsando la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones recuerden que cuando le den a la campanita le den a que le lleguen todas las notificaciones porque si no lo hacen no le llegará a ninguno de nuestros vídeos les recuerdo que esto deben utilizarlo media hora antes de dormir quiero también decirle que esto no hace magia ni es milagroso ni nada por el estilo esto es con el uso constante obviamente y no ponérsela constantemente o sea eso lo puso hoy le dejo un día por el medio al otro día se la vuelve se la pone en la zona afectada en la que usted quiere que le actúe y nada señores espero que tengan un feliz día noche o tarde depende de qué hora usted vea este vídeo y gracias por pertenecer a esta gran familia de mundo saludable que dios los bendiga y los proteja y nos vemos en un próximo vídeo chao